Con el material probatorio levantado en terreno luego del atropello armado cometido por miembros de la Brigada 11 del Ejército que se hicieron pasar como guerrilleros para amenazar a la comunidad de Bocas del Manso en Tirralta, Córdoba, la Procuraduría General adelanta seguimientos de los procesos judiciales de los implicados, como también de los compromisos hechos por el Estado en esas comunidades. La Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, con base en las detenciones, confesiones, relatos de la comunidad y otros elementos de prueba que surgieron luego del abuso de autoridad ocurrido en septiembre de 2023. Adelanta un plan de trazabilidad de cada uno de los procesos, pero también de aquellas acciones que el Estado en su conjunto adquirió con las comunidades campesinas y étnicas de la zona. Se trata de hacerle seguimiento y evaluación de los mecanismos de defensa, protección y desarrollo de esa comunidad alejada del Alto Sinú cordobés, conocida en el mundo por la repudiable incursión armada de un convoy militar. Este jueves 25 de enero, la Procuraduría presentará además una pieza periodística institucional denominada Todo que contar, un espacio que abrió para que la comunidad narre su experiencia tras abuso de actores armados en septiembre de 2023.